¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? El Ministerio de Salud Pública garantiza un lugar para la Departamental de Salud, y en ese sentido la Intendencia se hace cargo de un lugar, alquilando o comprando, Salud Pública pone a disposición del Poder Judicial, y el Poder Judicial obviamente administra ese bien con los fines del juzgado de género. ¿Y en qué se está en ese proceso? Bueno, estamos en conversación, ya estamos, está acordado con el subsecretario Satgian de Salud Pública, se está redactando el convenio justamente, y una vez que se firme, bueno, ya se debería... ¿Cuál sería ese local? Estamos hablando del local que está por calle Montevideo, pegado a la Junta Electoral. ¿Un local que el Ministerio está licitando para obras? Estaba licitando para obras, pero justamente por eso hemos hablado, volvimos a hablar, porque no sé, se ve que tuvo vida propia la licitación, ya habíamos conversado con el subsecretario en su momento, habíamos acordado esto, y bueno, ahora volvimos a insistir, de que nos llamó un poco la atención justamente ese llamado a obras, pero bueno, está encaminado el tema. ¿Y la intendencia qué bien le daría a la Dirección del Departamento de Salud? Bueno, alguno que sea sobrado, le ofrecimos a algunos, ellos estaban viendo, a algunos no les gustaba, no les servían, pero bueno, estamos dispuestos incluso a rendar algo para ellos, ¿no? O sea, la idea es que el Departamento de Salud tenga un lugar como merece, y que no se pierda el juzgado de género en Paisandú.